Para mí el arte contemporáneo paraguayo es parte de la observación de lo que ocurre en mi país. Mi nombre es Daniel Mendonca, yo soy de alguna manera el propietario de la colección Mendonca y lo que resolvimos hacer para este evento de Pintasud, fantástico evento de Pintasud, fue seleccionar un centenar de obras de la colección para exponerlas en este sitio que es el Centro Cultural Citibank. En la muestra podrán ver una suerte de selección bien articulada de los artistas paraguayos que forman parte de la colección. La colección se fija en tiempo y en espacio en Paraguay entre 1970-1980 y hasta nuestros días. A partir de allí hay ejes de relato que tienen que ver con problemas políticos, con problemas históricos, con problemas ambientales, con problemas de género, con problemas de discriminación. Hay que tener presente que como yo provengo de las ciencias sociales, mi perspectiva es la de un hombre que observa la sociedad. Para mí el arte contemporáneo paraguayo es parte de la observación de lo que ocurre en mi país. Yo no puedo ver el arte paraguayo de otro modo.